Hoy a nosotros nos llena de gran satisfacción porque esto nos va a ayudar a minimizar la parte de inseguridad que tenemos. Nos sentimos muy contentos porque esto era algo que necesitaba nuestra comunidad, nos llenan de seguridad, de beneficios viales. Hoy es motivo de orgullo y satisfacción poderle entregar a todos los habitantes de esta comuna 6 de nuestra ciudad una infraestructura de alumbrado público completamente modernizada en tecnología LED, con una instalación de 879 luminarias y una cobertura al 100%, hoy garantizamos que este barrio cuenta con toda la iluminación completa para beneficiar la movilidad, la seguridad de todos los habitantes de este barrio. Estuvimos con la comunidad del barrio Cantaclaro como una 6, estuvimos socializando importantes proyectos que hoy ya vemos materializados. El primero de ellos, la modernización del sistema de alumbrado público, fueron intervenidas más de 800 lámparas, pasaron de tecnología sodio a tecnología LED, con lo cual tendremos un mejor ahorro energético y tendremos también un mejor confort para la comunidad.